Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa son las 10 y 25 de lunes, 7 de marzo, y les damos la bienvenida al sorteo 4584 de su lotería de Cundinamarca, frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización, se ponen en funcionamiento las baloteras. Inician el mes convirtiéndose en millonario porque traemos más de 10 mil millones de pesos en premios y continuamos premiando todas las aproximaciones del plan de premios, incluido el combinado. Lotería de Cundinamarca les desea un feliz día de la mujer. Atentos apostadores, aquí está el número del feliz ganador. El número es 6, 7, 6, 5, de la serie 242. Verifiquemos feliz ganador con el número 6, 7, 6, 5, de la serie 242, delegada de la Secretaría Distrital. Confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando a su lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.